Baita, chalo, baila, como es Baita, chalo, baila, como es Baita, chalo, baila, como es Eso, misteria Baita, chalo, baila, como es Otra vida en el corazón y ganas de la visión Otra vida en el camino, son puestos de la vida que me dio Que no me diga conmigo, que no en las cosas de amor Lo único que me hizo, es que no me diga conmigo Yo no sé cuando me veo, que no me diga conmigo Aunque ella no creció, que no me diga conmigo Que no se cuando nos encona, otro mal se debaté El mariceno me dona, en el corazón me doná Memorre de no te sin gringas, te vayas en el jamás Te voy a poner dos vivías, te voy a tener mainza Hasta que le puedo hacer volver, mi distorsión me enfaste Con este amor que se encasque, es el camino de los sueños Y tránsito de pasión, con pequeños que llenó Son puertas de huir, son puertas de huir Con tu amor, con tu alza de amor La única canción de este buen corazón Oh 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 Un mundo libre, hey, hey, hey A Argentina Un buen corazón eres Yo puedo serlo, hay gente vestida, que me j my cared, que me volví a queicketar Y no volví a queم un cild appearance Y siempre vienen a serین Un buen corazón eres Que me quiera, como me va a piacer Sincero, que me quedemos sin seren Tiene un buen corazón tener Y cuando el peterá lo necesita Es el que va a ser y salta en mi piel Tiene un buen corazón tener Con el sol de la venta y la venta Y pica en la que ella tiene Y sale el tiempo a la frente Tiene un buen corazón tener Con el sol de llores que me van a suceder Cuando el ritmo se pone, se pone, se pone Tiene un buen corazón tener Oiga, con la semilla sin pique Con la semilla sin pique Con el sol de la venta y la venta Tiene un buen corazón tener Como los mexicanos que le ponen pique Pero rojo, rojo, rojo Pero yo voy bien Un buen corazón tener Quiere que quiera, quiera que quiera Quiere que quiera, quiera que quiera Quiere que quiera que quiera, quiera que dé Y quiera que quiera que quiera bec Quiere que un buen corazón tener Dice que me quieres y me va a padecer La vía que a mí me va a pasar a la pinta Un buen corazón tener La pinta banana que me duela No está en la tinta con la especa No hay que ver el mar con la cinta Un buen corazón tener Siéntate ahí Siéntate ahí Para que me hagas a la pinta Un buen corazón tener Para que me hagas a la pinta Para que me hagas a la pinta Un buen corazón tener La pinta banana que me duela No hay que ver el mar con la cinta Mi amiga, mi amiga, mi amiga Pasamos con el tinta Un buen corazón tener La llena de una tinta de la insaciable Para todas las mujeres Un buen corazón tener La pinta banana que me duela La pinta banana que me duela La pinta banana que me duela para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¿Lo puedo sostener? El que baila y al que goza ¿Que con mi hijo que ve que goza? ¿Alguien no puedo sostener? ¿Le hacen? ¿Toca nuestrastr tahun ha vuelto? Orden a la calle en la V easily ¿Alguien no a tsunami? ¿ nam jacká? ¿Alguien harás veng FIRST hasta allá? ¿Alguien no a tocado nuestro día? Tienes que un cuerpo de sostenerme Si no tienes la lima de cada colombia Oiga de cuando te quejes Tienes que un cuerpo de sostenerme Es que yo soy de mis sueños Porque es que puede, es que puede Tienes que un cuerpo de sostenerme Además hace la gente que está gozando Dale mambo, dale mambo, dale mambo Andes, имеет Mazen, Déjame Amorete! ¿Puedo? Rekona! 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 ¡Eso! 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 Temporal, temporal, allá viene el temporal Oiga que será de mi guapintenín, si lo tome temporal Temporal, temporal, allá viene el temporal Y que será de Buena Aventura Temporal, temporal, allá viene el temporal Y me cerro de Tupaco, si me toco bellazo me voy pa' allá Temporal, temporal, allá viene el temporal Y te pasé en el callao, cuando vienes a su nombre pa' quedar Temporal, temporal, allá viene el temporal Sabaná, 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 pero que sabaná, sabaná Por la collera colorada Temporal, temporal, allá viene el temporal Y me cerro de Tupaco, si me cerro de Tupaco, si me cerro de Tupaco Pa' que no dejo la cola Temporal, temporal, allá viene el temporal Y me doy a la casita, que bonita, y te la voy a que me da Temporal, temporal, allá viene el temporal Pues lo digo, cosa buena, que yo te voy a mojar Temporal, temporal, allá viene el temporal Pero el pasaporte mejor, si la cosa está quebrada Temporal, temporal, allá viene el temporal Dicen que si no hay tanto que el cano, hay son chatarras de malvario Temporal, temporal, allá viene el temporal Temporal, temporal, allá viene el temporal Temporal, temporal, allá viene el temporal ¡Eso es! Ese es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!